Guardamos. Ahora hay que guardar. ¡Ey! ¿Qué pasa, peña? Estamos de vuelta en... Neptunia, digo, en Valkyria Chronicles. System, System. ¿Safe? En... La este, ¿no? A ver, sí, sí, ese. Desert World with Maximilian. Overwide. Tienta ahí los medio traducidos a castellano. No, no, en Face no. Vale. Eso, ahora tienes que... meterle un misil por ahí. De hecho, Wolkin sería la opción más válida porque el tanque puede destruirle una torreta de un golpe. Vamos a ver. Wolkin, ¿confío en ti? Yo no. Yo no confío. Lo que no sé es si ese cañón puede contraatacar. Te empiezo a disparar el cañón a la pam pam pam. Y nos mata. Ponte eso, que el... Como me he puesto ahí antes de que el círculo... ¿Cómo está? ¿Le monto cómo va? Más adelante. El circulito tiene que estar con círculo. Vale, eso ya está mucho mejor. Ahí ya no puede fallar. No te fallo. No te fallo. Dios mío, ah. Acertado. Te imaginas que... Igual que el está disparando hacia otros sitios... Mirando para otro lado. Eso, ahora pone el tanque con el culo pegó a una pared Porque... Ah, pero ahí ya no podemos hacer nada en este turno Sí, sí, pone el tanque contra una pared Es que no sé qué parece Me queda el maniobraje ahí de... ¿Para qué lado? No lo sé ¡Vuelve tú! Pero si solo vas con el tanque Pero no, hermana Espera, es verdad, si tiene una hermana No, no, ya no puedes hacer nada, literalmente ¿Cuántas? ¿Tiene este largo? El largo ahora mismo debería tener Dos de munición O no, tres, tres, tres Porque en mi turno recupero una Pero como no lo sé ¿Podría coger y disparar y bajar? No, no le va a hacer nada de daño Ahora mismo no puedes hacer nada Porque con mucho podrías sacar una unidad Que nos queda por sacar O mover unidades para tenerlas más estratégicamente colocadas Aquí están bien estas Podrías... Yo lo único que te recomendaría sería mover a largo Por esta trinchera, por la trinchera donde está Walter Porque van a salir por ahí los disipadores Como ya no tiene torretas, no puede defenderse Bueno, solo puede defenderse con la otra grande Pero no va a atacar a estos, ¿no? No, no Sí, puede atacarlas con la torreta grande Pero... ¿Tú crees que puedo llegar a esa trinchera? En dos tonos, sí A ver, ¿qué trinchera dices? Esta Ahí sí, ahí llegas de sobra Me meto ahí, en este Y así estoy muy cerca Para la próxima Te parías Joder, ahora no quiere subir Es que básicamente En cuanto dispare Mata tanques Sí, muy bien Ahora Qué bien ¿Qué le vas a... ¿Destruir el qué? Si no tienes nada Eso, en este turno Reposiciono unidades Y un poco más Este yo creo que está bien Posicionado Ten cuidado Que dices Está muy bien posicionado Pero Selvary y sus tropas Van a aparecer por esta zona Y Walter O sea, y Hannes No tiene ahí nada Para cubrirse Aquí creo que tiene Alguna zona para cubrirse Y tiene Creo que justo una trinchera Por eso me lo de Cuidado con eso De aquí está bien posicionado Porque justo ahí Le van a salir El año máximo Qué bien Hasta ser todas las habilidades buenas Hasta ser Saberak Ya les leí Donde está la trinchera Ni puta Oh, podríamos Destruir muros ¿Destruir los muros? Sí Con granada No sé si llegar a dar la granada Dale a R A ver si te lo marca Vale Entonces supuestamente Debería funcionar Me arriesgo Porque yo creo que va a rebotar Mi edad para dar Alicia No, desde el inicio Dale ni de coña Al te caer el muro encima Por qué pensé Que esto era una buena idea Recordadme como un héroe No, no Recordadme como lo que soy El azote de la sociedad Yo era negro Pero no sé qué ¿A quién me puede dar? Eh, no Ni de coña Ah, no sé qué No, tampoco No, porque Lo digo porque Se puede ver Desde ahí Sí, se puede ver Pero no debería darte ¿Ya no te muevas? No, no tienes No estoy viendo Aquí tengo que reposicionar el culo Sí Eso tienes que reposicionar el ano El anus Prepare your anus La estrategia de El enemigo Tiene un ano No Hácelo Ya tiene un ano Clávaselo Hostia, no puedo No quiere ahora Porque estás chocando con la trinchera Estás chocando con la trinchera Es absurdo Pero hay una trinchera Tienes que respetar la trinchera La trinchera no te respeta a ti Tú tienes que respetar la trinchera Hostia, no Ahora no quiere Ahora se me ha olvidado girar Señor conductor ¿En qué clase de tómbola dice usted que ganó el permiso de conducción? Hostia, ¿sabes quién es? Este no ¿Sabes que en rat no la tengo? Ya, yo tampoco ¿Sabes que conduces Isara? Es decir ¿Qué? Me imagino ahora cuando está Haciendo su movimientos Me imagino ahí Coño, tío Esto no era un helicóptero Isara otra vez Estás dando a los porros Pero tú eras mi hermano ¿Quién eras? Espero ¿Por qué estoy viendo un bigotudo Ahora mismo de rojo? Pero ¿Estás hablando sobre Tortugas? Debo girar el tanque Pero Pero si este es un barco ahora Yo creo que así está bien posicionado, ¿no? Le pueden dar todo Pero sí Yo creo que por ahí está más o menos bien Girar un poquito más la No, por ahí no Hacia el otro lado Está en plan Iluminándose como un juguete La luz del intermitente Isara Isara, ¿estás dando los intermitentes? ¿Sí? No, espera, espera Espera Que tontos somos ¿A qué mundo se hay que darte esta vía? A todos los que veas de pies Ese ¿Tú crees que le doy? Apúntale con R Ahí Dispárale ¡Coño, que le ha dado! ¡Hostia puta, Welkin! Hoy está de racha, ¿eh? No, ya te digo Va a haber que comprarle luego un azucarillo Es como un caballo Este cojo a Homer y le reparo el tanque No tiene extensión o daño, pero sí podrías Por gastar turnos ya Ya gastamos todos los turnos ¡Más defensa máxima! Genial O bueno, le sirve para el turno de ahora Herramienta de ingeniero Yo sí, Ivan Cuando tú exceses la herramienta de ingeniero Cuando puntas con la herramienta de ingeniero El enemigo estará asustado Porque no sabrá Si servirá para reparar el tanque O para disparar con ello ¿Usted te imaginas que esto es un arma cuerpo a cuerpo? ¿Qué se puede usar como arma cuerpo a cuerpo? Sería gracioso Por eso me lo de Yo sí, Ivan Cuando usas un arma de ingenieros El enemigo se preocupará No sabía si el arma de reparar el tanque O para dispararlos Cuando usas un arma verticalmente Es mejor que puedes hacer mucho más daño Lo de Yo sí, Ivan Cuando usas un arma como esto El enemigo está miedo de no saber si Es un arma o un arma Esto se convierte en un niño en inglés ¿Veis? Si es que esta serie y este canal lo tiene todo Es cristiano Políticamente incorrecto Ofendemos minorías Y aprendéis inglés Y el otro día aprendimos sobre las antivacunas No, espera Pero claro Ese episodio será el de Pues a ver cuándo saldrá esto Me cago en la leche No, no Espera un momento ¿Esto es un canal cristiano? No Sí, es un canal cristiano ¿Acaso lo dudabas? Yo he ofendido alguna vez al colectivo cristiano La religión es una mierda Lo único que no hemos hecho en la hora que lo pienso ¿A quién no hemos ofendido? Que lo ofendemos ahora Pero lo tenemos que apuntar Apúntalo en algún sitio Aquí lo apunto Dime ¿Qué tenemos que hacer? Ofender a la iglesia Lo podemos hacer Bueno En la serie de En la serie de Ant Bully Hay un tío Bueno, todo el mundo Se pone a decir De alabadas sea la madre Y cosas así Durante varios puntos Dije Tu religión es una mierda Y que los personas contestaban Lo sabemos Es una mierda religión Yo creo que Es que no sé qué hacer más Básicamente no puedo hacer nada más ¿Por qué no tenemos más lanceros? Básicamente Tampoco te sirve de nada Tener más lanceros Si ahora mismo no puedes hacer nada No, para empezar a sacarlos Por el siguiente Tampoco no sirven de nada Ya Porque creo que solamente se puede disparar ¿Cuántas veces se puede disparar? Todas las veces que quieres Una vez por turno No me acuerdo No, a ver Vamos Termino los turnos Para guardar estos tres Sí, dará en face Y así esos tres se guardan Y es en caso de emergencia Porque yo no creo que use tantos Porque disparará el disipador Y una vez que se dispara el disipador Ya hasta que no vuelva a sacarlos No esto Así que no podré hacer más Hostia, es verdad Las órdenes Se me había olvidado Ataquen todos Rápido chicos Atacad Drath ¿Por qué no os levantáis? El ser un cadáver No os da derecho A no disparar En plan Que se pone en plan Ah, vale Cloño, el muro ¿Eh? Ah, vale Sí, bien, bien Ya decía yo ¿Qué coño ha pasado? Sí, sí, sí El muro Está bien, está bien Yo he pasado Pero no hace tanto daño ¿Cuál? O sí Eh, sí, sí Esa cosa puede matar el tanque de un golpe Incluso dándole por delante Yo he pensado Este, no va a hacer tanto daño Y luego está haciendo cálculos ¿Esto cuánto calibre es? Eh, solo te digo que después de disparo Necesita un turno de De refrescos Como el hiperrayo Vale Mira, tenemos escalas al lado Por eso me he puesto ahí Porque Subir Me encanta que lo hace en plan automático Vale No puedes fallar largo Tres disparos No sé si le has oído de Ahora vendría bien un doble daño tanque O un daño máximo Y cosas así ¿Largo? No harás uno de esos, ¿no? Es que veo que va a chocar Contra la barrera Es que veo que va a chocar Contra la barrera En una de estas Yo veo que este Va a chocar Y se va a hacer daño a sí mismo Y va a caer Creo que no puede hacerse daño a sí mismo Pero Sí, sí Supuestamente le da Pero es que lo veo tan cerca Que es como Va a chocar ¿Va a guardar los rayadores O los sigue teniendo arriba? Vale, los guarda Y ahora es cuando sale Creo que con el tanque También se le pueden dar Los cuadernos Sí Hostia Había pensado Con el tanque Se pueden dar Y he visto el tanque Subiendo por las de ese carro Yo soy Ivan Cuando yo soy tanque Leading a ladder Enemy 1 No, nunca es todoterreno Piénsalo Enemy 1 No If they use Anti-saldior Or anti-tank Amo Piénsalo Piénsalo un momento Piénsalo un momento Es todoterreno Todo incluye también escaleras Técnicamente Vale, vamos a ver alicio Un momento Porque ese muro está ahí Pero Ah, vale Ese muro ya está destruido Este es el muro que diría Pues ya están todos los muros tirados ¿Has gastado un toma para nada Entonces? Sí Lo único que voy a hacer Es Tenemos orden de defensa Porque creo que ahora va a venir Nuestra amiga Y nos va a violar A todos No deberías atacar a lo A ¿A quién? A esto Ya no Porque te se ha guardado los Radiadores Hay que esperar a que vuelva a disparar Están todos curados ¿Cuál? Están todos A soledad máxima Creo que no Pero Defensa aumentada Pediculación Evasion en todos Cautela Fuego concentrado Ataque en todos Daño aumentado Defensa en todos Podrías poner a Daño aumentado Para el siguiente Es verdad Joder Es verdad Si tenemos Joder Eso es un normal ¿Verdad? ¿Cuánto aumenta el daño El daño este? ¿Defensa en todos? No ¿Cuánto aumenta? Eh... El daño Buah No tengo ni idea No, porque a lo mejor Te puedes ahorrar turnos Sí, o sea Me podría ahorrar turnos Lo que pasa es que no sé cuánto daño En C Vale, pues System Save Hostia ¿Te das cuenta que No hemos usado casi nada De esto? Ya, ya, ya Pues espera Que ahora sí lo vamos a usar Prepare your anus Prepare your anus Because Sí Y sigo en Oh Hostia, es verdad Como él no gastó todos los turnos Ahora tiene todo esto ¿Qué es eso? Si me estás quedando en plan de What the fuck Y lo peor es En este juego no sé si los gasta o no Pero En el Valkyria 4 Eh... Si no gasta los turnos En uno Hostia, hostia ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Está girando Hostia Oh dios mío Menos mal que hemos guardado a partid y podemos mover el Del Vice ¿Qué se ha guardado? No Vale, pero no dispara así que lo único que podemos hacer es Curar el tanque curar el tanque y cambiarle de posición a una posición más segura. A ver, Homer, tú eras ingeniero nuclear. ¿Cómo era la canción esa? Luego la busqué y la pondré esa que está cantando ahí de... Yo estoy en el trabajo. Yo trabajo por dinero. Hostia. ¿Qué pasa? ¿Me está saliendo electricidad? Sí, sí, le está saliendo todo. Las chispillas y todo. Hostia, iba a curar el tanque. Sí, con Ragnar. Muy bien. Sería muy gracioso. Yo sí, ahí va. Uso Ragnita en el tanque para confundir al enemigo. Así no sabes si lo estoy curando al tanque o me estoy curando yo. Pues no sé si le curaré del todo. Va a recusar otro turno para curar al Edelweiss. Recargo un arma que no he usado. Ustedes recargar armas. Pues hay que mover a los lanceros, yo sí, ahora. ¿Puedo atacarme? No. Hasta que no, y lo que no sé es, cuando él dispara este muro, no sé si le hará daño a Alicia, así que igual habría que moverla de ahí. A ver, cojo a Largo y ¿dónde lo pongo? Aquí. Sí, por uno de estos barracones que esté más cerca. Mientras esté cerca, ¿por qué no? Muy bien, acabamos de ver a Largo. ¡Oh, Dios mío, Largo es vegano! ¡Largo es vegano! Todo este tiempo he sido vegano. Hostia, ahora hay que atacar a los veganos. O sea, ya tenemos que ofender a los veganos. ¡Vuestra religión es una mier... No, este, los veganos no pueden alimentarse del todo. Sí. Les falta una vitamina. Les falta todas las vitaminas y proteínas de la carne. No, les falta una vitamina. Solo. ¿Solo? Sí. Todo lo demás... No defenderás el veganismo. No, es más sano que comer todo carne, creo. ¿Eh? Es, creo que es un poco más sano que comer todo carne. Lo siento, Rosabra, pero este canal acabo contigo. Lo siento, no podemos continuar siendo amigos. No, creo que, creo, creo que es, eh... Si coges y lo complementas con huevos y leche... No. No funciona así. Eh... Pero tienes que combinar, este, todo muy bien. Claro, pero es que no puedes comer solo... Igual que no puedes comer solo carne, no puedes comer solo verduras. Somos omnívoros con base carnívora. ¿Sabes lo que significa eso, no? Sí, 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 sí. Que, sí, vale, podemos comer también verduras, bastante más verduras que cualquier otro animal. Pero nuestra base es carnívora. Necesitamos carne para sobrevivir, bastante. No, pero este, estoy diciendo que tienes que... Cuando digo que puedes vivir, quiero decir que tienes... Necesitas unos conocimientos de nutrición, niveles muy altos. Y comer bastante para complementarlo todo. Sí, sí, pero... Pero que se puede... Por poder puedes. Otra cosa es que sea lo mejor. Otra cosa es que sea saludable, ¿no? No, porque este, hay niños que están teniendo estos retrasos mental porque los padres son veganos. Y es porque les dan esto, leche de soja. Sí, sí, tú no sabes los problemas que está habiendo con eso, o sea que... Este, que está... Este, postreposición, el tanque, ¿a dónde? Deberías colocarlo de una forma que esté menos de culo. Igual más... ¿Otra poco aquí? No, no puedes ir para ahí, creo. Pero igual por esta zona... Yo lo llegué a meter ahí, en esa zona de ahí. Sí, sí. ¿Cómo que es esto? Este, conducción. Y Sara, déjalos por su momento y concéntrate. No. No puedo. Lo estoy dando para adelante y no funciona. Y Sara, déjame dar la marcha atrás, coño. No, pero lo que iba a decir de... De eso, el problema con el veganismo es que lo están intentando inculcar... ¡Ay, no! ¡Rasa Verac! ¡Ay, no! ¡Rasa Verac! Más para adelante. De que lo están inculcando a niños y el problema que pasa es que los niños necesitan todos los alimentos para la nutrición. Y están saliendo muchas noticias de niños que se están muriendo con menos de dos años porque los padres les están dando dieta estrictamente vegana. Es más, no sé si tuviste la contestación que le dio una enfermera a una madre antivacunas y vegana que no le iba a poner ninguna vacuna a su hijo y iba a hacerle dieta vegana estricta. O sea, le dijo algún consejo y la enfermera le dijo no te encariñes mucho con él. ¡Hostia! ¡Speech! ¡Cero! ¡Destrucción! ¡Cien! A ver, sinceramente, igual ese contestación fue pasarse un poco. Pero sí que es cierto que como lo haga así no iba a sobrevivir mucho. De hecho, en House me parece... ¿Sabes? House, la... Sí, se la sería. Doctor House. La que antes de operarse no me acuerdo cuántas pastillas se tomaba. Es un plan. Ahora estoy perfecto. Es un caso de lupus. No, pero... No te va a que... O sea, ahora estoy perfecto. Yo no necesito mis uñas con el enfermer que tengo suficiente para arañar, para destruir, para cortar. Vale, eso. Sale un caso de una madre antivacunas, algo así, que le ponía que decía no voy a apoyar a una sociedad malvada de vacunas, algo así. Y el doctor le dice eso es mejor apoyar a un... a las empresas de fabricación de atitudes en miniatura. Otra frase un poco dura, pero dices... Hostia, igual... Es que encima es que... En cierta manera tienes razón. Te imaginas que todo está relacionado por... Que las antivacunas... O sea, que... Que las empresas funerarias están intentando hacer que la gente muera más. No me extrañe. Bueno, hombre, a ella les convendría. Les convendría bastante. Por cierto, creo que deberíamos ir dejando este episodio por aquí. Esta batiana está durando un huevo, ¿eh? Yo creo que está todo ya bien posicionado, ¿no? Vale, pues dejamos aquí y continuamos en el siguiente capítulo. Ah...